Pobladores de Cañada Morelos, saquearon y vandalizaron un tren que transportaba línea blanca, bebidas alcohólicas, cosméticos, perfumes, vehículos y autopartes, esto ocurrió en la comunidad de Pesuapan, donde incluso rompieron las mangueras del tren para evitar que avanzara. Una vez logrado su cometido, comenzaron a robar las cajas con los productos, además, robaron llantas de los vehículos que eran transportados e incluso les rompieron ventanas, parabrisas y medallones. En el lugar hubo presencia de la gendarmería y la policía auxiliar quienes en un inicio fueron rebasados, posteriormente, arribaron elementos de la policía estatal para resguardar el tren que después de varias horas pudo seguir su recorrido hacia la Ciudad de México. Más información en el blog del narco.com